Y viajamos a los Estados Unidos de América para saber cómo se comporta aquella sociedad, cómo vive, cómo piensa, cómo hace, cómo estudia, y precisamente de estudios. Vamos a hablar esta noche con nuestro querido Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, buena temporada, buena nueva temporada y nuevo día. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la undécima temporada de La Rosa de los Vientos, que se dice pronto, ¿eh? Tengo que reconocer, Juan Antonio, que estamos aquí oyéndonos el domingo porque ya se ha terminado en la televisión norteamericana la mejor serie de las últimas décadas, Los Sopranos, que la ponían aquí en televisión los domingos por la noche a esta hora, a las nueve y dieciséis minutos de la noche, ya han terminado el último capítulo, la última temporada, que seguramente la vais a ver vosotros muy pronto en España, es histórica, memorable, de esas que dejan huella. Tú has sido muy devoto de Los Sopranos, ¿eh? Yo he visto las ocho temporadas, no me he perdido ni un solo capítulo, y tengo que reconocer que me ha dejado muy, muy impresionado. Ahora se están dando los premios Emmys y está recogiendo un montón de premios porque fue una verdadera serie que ha dejado huella en la televisión y yo creo que los espectadores que la vimos. Bueno, pues se estudiará, se estudiará Los Sopranos en las escuelas de televisión, en las escuelas de creación, porque desde luego ha marcado una... Y está de policía también, está de policía, de cómo pelear contra la mafia. Contra la mafia, y cuántas historias ha generado la mafia neoyorquina, ¿eh?, a lo largo de los últimos tiempos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de estudios, pero de cómo son los estudiantes norteamericanos, cómo van a la escuela, cómo se organiza el sistema educativo norteamericano. Tienen buen nivel, por cierto, los chicos y las chicas. Con unas cifras que te van a gustar mucho. Ya sabes que cada vez que tú o cualquiera de nuestros espectadores quiera conocer verdaderamente lo que sucede en este país, el mejor lugar donde mirarlo y saberlo es el censo, el departamento del censo, que en inglés es el United States Census Bureau. Ahí es donde está toda la amalgama de números, de combinaciones, de todo tipo de cosas que suceden en este país y que están plasmadas en tablas matemáticas, en tablas de números. Y con eso podemos saber que en este país hay aproximadamente unos 77 millones de estudiantes que han comenzado su curso escolar el pasado día 5 de septiembre. Hay unos 19 millones de estudiantes universitarios que han acudido a aproximadamente las 3.500 universidades que hay en este país. Hay unos centros que, por ejemplo, otorgan multitud de títulos universitarios para los estudiantes que llegan a terminar sus cuatro años de universidad más los años adicionales cuando quieren una especialización. Tú te preguntarás que, por ejemplo, de los estudiantes que se gradúan en este país, el 59% es una cifra muy importante, son mujeres. Son las que terminan con un título de graduado en este país. La media, el número de profesores que hay en Estados Unidos supera los 6.8 millones. Y su sueldo, te vas a llamar la atención, son unos 46.800 dólares, que eso viene a ser aproximadamente unos 34.000, 35.000 euros al año. En algunos estados, como en Connecticut, es de unos 57.000, mientras que en Dakota del Sur, el más pobre, es de unos 33.000. ¿Son buenos sueldos? Son... la verdad es que está por encima del sueldo de la media nacional. De la media, sí. El sueldo medio en Dakota del Sur, evidentemente, está por debajo. Algo que te va a dar mucha, mucha, mucha envidia. En las clases de colegios de primaria y de secundaria, que serían los colegios en España, digamos, desde el párvulos hasta el octavo, hay 14,2 millones de ordenadores. Y todas, todas, las 95.000 escuelas elementarias y secundarias que hay en este país, todas las públicas, tienen acceso al Internet, el 100%. Lo mismito que aquí. Joder, qué barbaridad. Eso da una idea de cómo está la sociedad norteamericana, ¿eh? El acceso a Internet en el 100% de los casos, millones y millones de ordenadores en las escuelas de primaria y secundaria. Me llama la atención el número de universitarios, porque no te creas que es muy distinto al que tenemos aquí en España. Sabéis que España es un país universitario por excelencia. En los últimos 20 años hemos ido todos. En cuanto a secundaria y primaria, sí que multiplican por 10, eso es lógico. Tienen mucha más población. Pero universitarios, la cosa anda sí a sí, ¿eh? Anda sí a sí. No hay mucha afición a ir a la universidad. Yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre, y además te voy a decir por qué. Porque también tengo las cifras de lo que gana una persona que ha decidido... Perdón, perdón, me has dicho 19 millones. 18 millones. Ah, sí, 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 perdona. No, 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 perdón. Sí, 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 va en proporción. Sí, 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 por Dios, por Dios. Pensaba yo que... Habías entendido 1.8. Eso, es, eso, es, eso. 18 millones, 18 millones. Sí, sí. Yo es que me había quedado un poco paralizado porque... Sí, 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 sí. Supone que si hubiera 18 millones en España, la verdad es que casi la mitad de la población estaría todavía en la universidad. En la universidad, no, no, no. Pero, ¿por qué es importante esta cifra? Porque el obtener un título universitario supone que para una persona de 18 años o de mayor edad, evidentemente cuando terminas los estudios universitarios, la media suele tener 23, 24 años, 23, tiene un salario de unos aproximadamente 80.000 dólares, mientras, eso con una titulación superior universitaria, mientras que aquellos que abandonan el colegio y no se van a la universidad ganan unos 29.000 y los que no llegan incluso a llegar al high school, que son los cuatro años previos a la universidad, la media de salarios es de 19.000, con lo cual, bueno, puedes entender efectivamente porque hay 18 millones de estudiantes universitarios que acuden a ese gran número de 4.300 universidades que dan títulos en este país. ¿A qué edad se escolarizan los norteamericanos? Muy, muy jovencitos. La verdad es que los niños empiezan como aproximadamente a los 4 años ya están en pre-K, que es el curso parvulario hasta el 12, que es el último curso que da entrada a la universidad. Y un dato más importante, hay 1.1 millones de estudiantes que estudian en casa, aquí en este país. Ah, en la universidad a distancia. No, 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 estudian en casa. O sea, sus padres les dan clases, 1.1 millones de estudiantes que no van al colegio, pero que no han abandonado los estudios, sino que estudian en casa. ¿Con sus padres? Con sus padres. O sea, más de un millón de niños norteamericanos. Más de un millón de niños. Es aproximadamente el número de alumnos que hay en todos los colegios en Nueva York. ¿A qué edad se va a la universidad? ¿A los 18 como aquí, no? A los 18 años. 18, como suelen ser los títulos universitarios aquí, suelen ser títulos de 4 años. Hasta los 22, 23. 22, 23. Sí. Y la media, vas a decir cuál es la media de que cuesta una universidad privada en Estados Unidos es de 36.500 dólares de media. Aunque cuando estás hablando de las más renombradas y relucientes, esas Harvard, Yale, Dartmouth, Berkeley, esas superan con mucho, MIT, esas superan con mucho, con mucho los 45.000 dólares. ¿Al año? Al año. ¿Qué trampa? 45.000 dólares al año. Más, luego aproximadamente de 8.000 a 10.000 de alojamiento y comida y libros. Sí, sí. Hombre, aquí, por lo que sabemos, por las películas, por lo que cuentan, por lo que se ve, la etapa feliz de los estudiantes es el high school, ¿no? Eso que se viene, o sea, que sería de los 14 a los 18, ¿no? El high school, efectivamente, es lo que es el noveno, y del noveno al grado 12, que son los cuatro años esos en los que los críos, pues, un poco diseñan su personalidad y dirigen ya sus pasos a una carrera universitaria. Son cuatro años. Son cuatro años. Cuatro años. Bueno, pues hemos aprendido cosas. Más de un millón de niños norteamericanos estudian en sus casas. Los profesores son los padres, o, bueno, pues, sus tutores. Más de un millón en casa, tenemos 18 millones de universitarios, 77 millones de estudiantes, bueno, pues, una barbaridad, y las universidades privadas, pues, carísimas, como los oyentes se pueden figurar. Pero, bueno, ¿hay un sistema gratuito de educación, Agustín? O sea, ¿el Estado puede sufragar los gastos de estudios? Hay universidades que son estatales, de cuatro años, en las que la mayoría viene a ser aproximadamente unos 13.000, 14.000 dólares. Es decir, aquí hay mucho estudiante que de esos 36.000 dólares de media de lo que cuesta la universidad, pues, casi nadie paga esa cantidad. Porque los mismos Estados te conceden una serie de préstamos o de becas que te las dan. El grave problema de eso es que la competitividad para conseguir esas becas es tanta. Y la presión, no olvides de esto, la presión sobre esos estudiantes para llegar a mantener los niveles de notas que te dan paso a conseguir esa beca o a renovar esa beca para el año que viene es tanta que, evidentemente, hay que ser un estudiante de primera para poder seguir estudiando sin tener que pagar. ¿De primera? ¿O un buen deportista? ¿Esto es un mito? O un buen deportista. También hay muchas posibilidades de llegar a la universidad a través de las becas universitarias. Pero es un mito en el sentido de que son muy pocos realmente los que llegan. Y en este momento, algo que te va a gustar y que te va a sorprender, el deporte que más posibilidades tiene entre las mujeres norteamericanas para poder conseguir una beca universitaria de cuatro años, no es otro que el fútbol, el fútbol-soccer. Anda. Ni el baloncesto, ni el softball, que es el béisbol de mujeres, ni el atletismo. ¿El fútbol, el soccer? Es el fútbol-soccer. Anda. Pues es un buen toque que nos da Agustín Alcala desde Estados Unidos. Bueno, pues hemos sabido, hemos aprendido muchas cosas sobre el sistema estudiantil norteamericano, el universitario. Pero la verdad es que eso del deportista que dice, bueno, el negro de Harlen que juega maravillosamente bien y van doscientos negros a la universidad por eso, no. A lo mejor uno, el figura, el estrella, pues sí que va a ir los cuatro años becado, pero no es la mayoría de los casos. Bueno, pues Agustín Alcala, muchas gracias. Te veo hecho un estudiante. Estás hecho un pipiolo ahora mismo en tus tiempos mozos. Eso es lo que hago, estudiar y estudiar y estudiar. Que no paremos nunca de estudiar. Desde luego. Un abrazo hasta la semana que viene. Saludos hasta la semana que viene.